La familia Zorro Tejón Jugamos juntos, reímos juntos Es así en la familia Zorro Tejón A veces peleamos y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones Bienvenidos sean todos a nuestra familia Buenos como el oro Oye, Margarita, mire esta madriguera Parece que está bien, entremos Edmundo y Margarita ¿Qué están haciendo aquí? Es bastante grande Sí, y es todo un encanto Sí, el espacio perfecto para un zorro Les encantará ¿Se mudarán de madriguera? Mejor le aviso a Rosy de inmediato Luz roja Luz verde Te vi, Rosy Te moviste No, no lo hice Fue el viento en mi pelaje Claro que no fue el viento Te moviste Y punto ¿Desde cuándo tienes ojos detrás de tu cabeza? No los tengo Solo soy súper veloz ¿Qué es tan divertido, ah? ¿Tú? ¿Un tejón? ¿Feloz? Oh, no comiencen a pelear de nuevo ¿Por qué te gusta pelear? ¡Rosy! ¡Rosy! Oye, Rosy Hay algo que debo decirte ¡Shh! Ya me escuchaste Soy más rápido que el viento Mejor dicho, lento como un caracol ¡Y tú no eres más que una zorra tramposa! Oye, Rosy ¡Ah, campeón! Vamos, por favor Escuchen ¿Qué? Vi a tu mamá y al mundo Oh, vaya ¿Y qué? Los vi mirando a otra madriguera ¿Te estás mudando? ¿De qué estás hablando? ¿Estás seguro, Pico? ¡Ajá! ¡Te moviste, glotón! Se acabó el juego, campeón ¿Qué fue lo que viste? Que tu mamá y el mundo Estaban mirando una madriguera grande Y ella dijo que Era todo un encanto ¿Qué? Sí Y vine rápido a decírtelo ¿Ya lo sabías? No Yo no sabía nada No te preocupes, Rosy Quizás sea una madriguera para alguien más Pero yo escuché a Edmundo decir Es el espacio perfecto para un zorro ¿Por qué mamá se quiere mudar de nuevo? Quizás se cansó de su nueva familia ¡Imposible! Todos nos llevamos muy bien ¿Me tomas el pelo? Estaban peleando como perros y gatos Mientras jugaban luz roja a luz verde Él tiene razón Pero solo era un juego Quizás Pero papá siempre dice que está cansado De las peleas entre zorros y tejones Pero en verdad no quiero mudarme Yo tampoco quiero que te vayas Me gusta pelear contigo Pues quizás ese es el problema ¿Y qué van a hacer? Dejar de pelearnos De acuerdo No más peleas Oh, sí Lo creeré cuando lo vea Quizás podríamos intentarlo ¿Como en luz roja? ¿Luz verde? Sí El juego en el que haces trampa ¿Yo? ¿Hacer trampa? Tú eres el tramposo caracol Bien, bien, bien Cálmense los dos Creo que ya sé lo que en verdad necesitan Un buen entrenador ¡Claro! ¿Pero quién? Yo Esperen, amigos Es hora de que vaya a casa Mamá me espera para comer Diviértanse practicando ¡Gracias! ¡Gracias, pico! ¡Nos vemos! Rosy, empezaremos contigo Tratarás de controlar tu temperamento ¿Estás lista? ¡Por supuesto! ¡Comencemos! Los zorros tienen cerebros de renacuajo Los renacuajos son fantásticos Rosy significa mosca con gases ¡Qué poético! Eres todo un encanto Rosy es una parlanchina El hocico de Rosy huele a calcetín Rosy no puede ver bien Rosy todavía juega al té con todas sus muñecas ¡Cumplidos! Muy halagador Sigue, lo soportaré No eres más que una sucia, mentirosa y tramposa Calma, calma, calma Te quiero, pequeño tejón Muy bien Tuve suficiente de este tonto juego Cálmate, campeón Es una práctica Alégrate porque Rosy mantuvo la calma Ese es el punto Buen trabajo, Rosy Te controlaste Y tú debiste hacer lo mismo Bien, bien Ya entendí Tomemos un descanso Alguien necesita relajarse Relajarme, ¿yo? Espera que te atrape Adiós Pequeño tejón Sigue siendo lento Ya lo veremos Oh, vamos Denme un descanso Regresen aquí Nos dejaste esperando Bien, ya estoy aquí Tómate tu tiempo Campeón Debes dejar de pelear con Rosy No pelees ni la insultes Tengamos algo de paz y armonía Vamos Sigan, sigan, sigan ¿Estás listo? Cara de tejón Eres un bocón Tus brazos son motas de algodón Cálmate ya Campeón, está lleno de piojos Campeón, cerebro de pájaro Campeón, te encanta estar sucio Eres más débil que una marioneta Campeón, eres un tonto Una rana puede saltar más alto que eso Un caracol es más rápido Buen trabajo, hermano Lo lograste Pediste paz y armonía ¿No es así? Estuviste muy bien Nuestros padres quedarán impresionados No más peleas No más mudanzas Debemos estar tranquilos esta noche cuando lleguen Claro que sí ¿Cómo podemos demostrar que nos llevamos bien? Haciendo algo juntos ¿Y si hacemos un pastel para la familia? Un pastel negro y naranja Hecho con zanahorias y hongos Entonces, ¿cuál te gustó más? La que estaba debajo del árbol Estoy de acuerdo ¿Crees que les gustará? Lo sabremos pronto Ojalá los niños se hayan portado bien Seguro que sí Ah, eso espero Vaya, ¿a dónde se fueron? ¿Qué? ¿Qué es esto? Vaya Mamá Edmundo Bienvenidos a casa Prueben nuestro pastel Lo hicimos juntos Sin pelearnos Un pastel tejón zorro Oh, zorro tejón también Amo los pasteles Pellízcame Estoy soñando Vaya ¿Qué hicimos para merecer esto? Tomamos una decisión De ahora en adelante Nunca más volveremos a pelear Ah, sí, mamá No necesitaremos mudarnos ¿Mudarnos? ¿Quién se va a mudar? Tú, mamá ¿No estuviste viendo otras madrigueras? Sí Sí Pero no para nosotros Es para la abuela y el abuelo Oh Yuh Estábamos asustados Pico te vio en el bosque Pensamos que querías dejarnos No, no Nunca haríamos eso Somos felices aquí ¿Podemos quedarnos más tiempo? Oh Oh, qué pregunta tan tonta Vamos Probemos el pastel Delicioso Un poco crujiente ¿No creen? Campeón ¿Olvidaste lavar las zanahorias? Ese era tu trabajo No lo era Era tu trabajo, cabeza de papa ¿Cómo me llamaste? Oigan, oigan Ustedes dos ¿Van a comenzar de nuevo? Oye, Edmundo Quizás mudarme de madriguera No sea tan mala idea No, no nos mudemos Mira Mira, mira Amor, amor, amor Por supuesto Lo sabemos La familia zorro tejón Jugamos juntos Reímos juntos Es así en la familia zorro tejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa Los amigos Las pensiones Bienvenidas Y a todos A nuestra familia Como una familia ¿Y entonces ¿Nos vamos a nadar? Hoy no Iremos mañana ¿A dónde vas? A caminar ¿Y qué te parece Una sesión de OM? ¿Para quedarme dormido? No, gracias Quiero moverme Muy bien Ve a calentar tus patas Pero ten cuidado ¡Hora de levantarse, niños! ¡Es el día de la castaña! ¡Fantástico! ¡Despierta! Está bien Está bien Recogeremos la cosecha Antes de que Barry Y Margaret Regresen Yo no quiero levantarme ¿Qué pasa, Rosy? ¿Puedo quedarme en la cama? No Lo siento No es negociable Te veré en el desayuno Aquí siempre tenemos Que estar haciendo algo Discúlpame Cuando vivía con mamá Si no quería hacer nada No lo hacía Pero debemos recoger Las castañas hoy No tengo ganas Suficiente, Rosy Levántate Y no discutas más Rosy ¿Por qué esa cara? Es Edmundo Hoy quería seguir durmiendo Pero con él Todos tenemos que estar haciendo algo ¿Y qué estás haciendo hoy? Recogiendo castañas Mi sueño Pero eso suena muy bien Yo soñaba con no hacer nada No sabes lo afortunada que eres Mis mamás nunca quieren hacer nada ¿Es decir, nada de nada? ¿Como descansar? ¡Exacto! Pero eso suena genial Quisiera estar en tus zapatos Oh, y a mí a los tuyos ¡Ey! Quizás podríamos cambiar de puestos Buena idea, Pico Me alegra mucho salir con ustedes Nos alegra que lo hagas, Pico Es un buen cambio para Rosy Estaba de muy mal humor esta mañana Nuestra vida de aventuras Nunca deja de impresionarla Descansaré aquí sin moverme Gracias, Pascal, Pirretti y Paulette El placer es nuestro, Rosy Es un cambio agradable por nuestro Pico Espero que se esté divirtiendo No hay de qué preocuparse con Edmundo Ahora una pequeña siesta ¿Quieres una bebida? No, gracias, estoy bien ¿Tienes hambre? ¿Estás cómoda? Vivir con los tejones no es tan duro, ¿cierto? ¿Hay algo de viento? ¿Tienes frío? ¿Te cepillas ese lindo pelaje a menudo? Disculpen, pero no se preocupen Estoy perfecta Solo que necesito hacer pipí ¡Oh, era eso! ¿Cuán lejos estamos? Ahora estamos a medio camino ¿Podemos descansar? Ya casi llegamos, Pico No deberíamos bajar el ritmo Pero... Me duele la espalda Las estas son pesadas Llevaré una de esas También tengo hambre Haremos una merienda cuando acabemos Está bien Por fin algo de paz y tranquilidad ¿Qué parlanchinas son las mamás de Pico? ¿Estás bien, Rosy? ¿Ya hiciste pipí? ¡Oh, no! ¡No! ¿Rosy? ¿Estás bien? ¿Rosy? ¡Santo cielo! ¡Le pasó algo! ¡Oh! 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 Rosy, ¿estás bien? ¿No es el mejor lugar para ir a hacer pipí? ¡Mmm! Ven con nosotras Te curaremos eso ¡Oh! Ya llegamos ¿No nos detendremos para merendar? Dijiste que lo haríamos al terminar Al terminar de recoger y aplastar las castañas como una pasta ¡Mmm! Campeón, glotón Recoja las nueces que hay sin sus cáscaras Pico, tú tienes pezuñas, así que puedes aplastarlas saltándoles encima Primero va al trabajo ¡Ahora, mi Rosy, no te muevas! ¡Es solo un rasguño! ¡Por favor! Come este hongo Es un buen remedio ¡Oh! Tendremos que encontrar otra cosa No, no, no Estaré bien De verdad Aprecio su amabilidad y atención Pero Yo solo quiero descansar Pero no puedo Porque no dejan de hablarme ¡Oh! Pobre Zorrita Solo tienes que aprender cómo relajarte ¡Correcto! Y tenemos un método excelente Mira, Edmundo Trabajé duro Ya terminé todo Buen trabajo, Pico Pero todavía hay mucho que hacer por allá ¿Todo eso? Es la última pila Pero mis pezuñas me están matando No te preocupes Son solo calambres Gracias, Glotón Eso ayuda ¿Te sientes mejor? Eso creo Pero Preferiría unos abrazos de mis mamás ¿Ya podemos descansar? Será mejor si terminamos primero Si hubiera sabido esto Nunca habría venido Rosy Te enseñaremos a relajarte con la meditación ¿Meditación? Es un momento de nada absoluta Cuando vacías tu mente Y no dices nada más Es decir que ¿No hablarán más? Genial Cielos ¿Estás bien, Pico? Quiero volver a casa Extraño a mis mamás Ven aquí, Pico Eres un buen jabalí Sabes hacer muchas cosas diferentes ¿En verdad lo crees? Mis mamás suelen hacer casi todo por mí Eso es normal Como ahora Tuviera hambre Me darían una merienda Pero los tejones Lo hacemos diferente No hemos olvidado la merienda ¿Te gustaría encargarte de eso? ¿Ah? Yo... Pero... Si nunca lo he hecho Hay una primera vez para todo Tienes la mejor nariz del bosque Encontrarás algunas frambuesas jugosas Estoy seguro que lo sabrás hacer Y te puedes comer algunas en el camino Rosy, mira mi hocico No apartes tus ojos de él Estás relajada Lejos, muy, muy lejos Y muy pronto podrás hacer el OM Necesitas concentrarte, Rosy Lo siento Es difícil que los zorros se relajen Y pensar lo bien que funciona con Pico Oh, vaya Bien, Rosy Probaremos otra cosa Estás muy tensa Tus músculos deben lucir como salsa de arce Acuéstate Deja que tu mente vuele Oh, vaya Estas frambuesas están muy buenas Gracias a ti, tenemos más que nunca Al final, ¿estás contento de haber venido? Sí, me encanta su vida de aventuras Y entonces, ¿cómo te fue? Genial ¿Y a ti? También genial Es bueno cambiar de familias de vez en cuando, ¿no? Claro que sí Bien, mejor regresemos Te veo mañana, Pico Te veo mañana Cielos, yo vivo aquí Por poco cometo el mismo error Adiós La familia zorrotejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa Los amigos Las pensiones Bienvenidos El show de luces Es todo Voy a tener que reemplazarlas Malvadas termitas ¿Todo bien, papá? No Las termitas se comieron los estantes Los acababa de poner ¿Podríamos ayudarte en algo? No, gracias Fallan a lo suyo Baja eso, Glutón No fastidien Yo iré a ver a Martis Al menos alguien con buen humor Buena idea Pienso ir a ver a Ludo Martis Martis Ah, campeón Qué bueno verte ¿Qué te pasó? Te ves cansado Sobe Te contaré todo ¿Qué árbol tan alto? ¿Y bien? ¿Qué pasó? Estuve despierto toda la noche No he dormido nada ¿En serio? ¿Por qué? Porque ayer vi el show de luces ¿Qué es eso? Es cuando las luciérnagas vuelan por todos lados Justo por allá Oh, en serio es asombroso Fue muy hermoso Me hubiera gustado verlo Volverá a ocurrir esta noche ¿Por qué no te quedas? Sí, me encantaría Ojalá tu papá lo permita Hoy es el último día No te preocupes Le preguntaré a Margarita Ya sabes, mi madrastra Es agradable Ella le dirá a papá Y lo convencerá ¿Es muy difícil que le preguntes tú mismo? Lo es En especial hoy Está de mal humor Margarita Margarita ¿Dónde estás? No insistas Salió con Rosy a la casa de sus abuelos Cielos ¿Crees que tarde mucho tiempo? Bueno, la casa de los abuelos no queda a la vuelta de la esquina ¡Ahh! ¡Grandioso! Ahora tendré que preguntarle a papá ¿Qué cosa? Si puedo quedarme en la casa de Martis ¿Ah? Por los bigotes de mi madre Este martillo puede ser más... Buena suerte Debe ser una broma ¿Papá? ¿Qué quieres? Ah, quiero preguntarte algo ¿No ves que estoy ocupado? ¡Pero es urgente! Esto también Tendrás que esperar hasta la noche Bueno, está bien ¿Necesitas ayuda? Ve a poner la mesa ¡Glotón! ¡Ayuda a tu hermano! Ah, papá Martis me hizo una pregunta Me invitó a quedarme en su casa Para ver el show de las luciérnagas ¿Más insectos? ¡Oh! Es imposible escapar de ellos ¡Pero no son los mismos! ¡Hm! Entonces, ¿es un sí o un no? Es un no ¿Por qué? Debiste preguntarme más temprano Pero traté de hacerlo Para la próxima, hijo Ahora terminen y vayan a dormir Estoy cansado No habrá otra oportunidad Hoy es el último día Campeón, la discusión acabó Todo es mejor cuando ellas están aquí ¿Disculpa? Si Margarita estuviera aquí Hubiera dicho que sí Pues ella no está aquí Fin de la discusión Al menos lo intentaste, hermano Hoy no estuvo muy agradable que digamos Tienes toda la razón ¡No es justo! ¡Hm! ¿Sabes qué? Deberías ir Si papá pregunta por ti Le inventaré algo ¿Estás seguro? ¿Sabes que no podemos salir de noche sin permiso? No te preocupes Cuando Margarita regrese Le explicaré todo Ya verás Todo se solucionará ¡Hm! Martís ¡Aquí arriba! ¡Sube! Me alegra que vinieras Hola, campeón Hola, María Martís me dijo que te quedarás esta noche a ver el show Sí Estoy emocionado Tus padres están de acuerdo, ¿cierto? Ah Bueno ¿Tus padres saben que estás aquí? Papá lo sabe Pero no está muy convencido Glotón le dirá a Margarita cuando llegue Si tu papá dijo que no, es un problema Sí, pero Margarita hubiera dicho que sí Lo mejor es que vayamos a tu casa y hablemos con Edmundo ¡Margarita! Hola ¡Qué coincidencia! Hola, María Campeón ¿Qué haces aquí? Quiero quedarme en casa de Martís para ver el show de las luciérnagas Solo si estás de acuerdo, Margarita ¿Qué? ¿Y Edmundo sabe? Sí sabe Pero no pude hablar muy bien con él ¿Te dio permiso o no? Ah Fue más un no En ese caso, te vienes conmigo Pero no fue un no real Estuvo de mal humor todo el día No es esto, no aquello No, 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 no Suficiente, campeón Lo entiendo Pero has ido demasiado lejos Si hubieras estado, habrías dicho que sí Para nosotros no es problema Estamos felices de invitar, campeón Son muy amables Pero primero, debe venir conmigo Tenemos que hablar con su padre Muy bien Seguro te veremos pronto Todo saldrá bien ¡Cruza los dedos! No es justo Es hoy o nunca Por favor Déjame ir, Margarita Recuerda que no puedes salir de noche sin permiso Si fuera tú, no tentaría mi suerte Hola, muchachos ¿Siguen despiertos? Ah No he podido conciliar el sueño Traje de vuelta a tu hijo Y dime ¿Dónde estabas? Fui a la casa de Martí A ver el show del que te estaba hablando ¿Y te di permiso? No, no en realidad Me desobedeciste deliberadamente Y lo peor es que tu hermano ayudó Lo lamento, papá Si te pasa algo y no sabemos dónde estás ¿Cómo podríamos ayudarte? No lo sé Discúlpame Muy bien Superemoslo Pero Si me hubieras escuchado Habrías dicho que sí Es cierto, papá Cuando estás de mal humor Es muy difícil hablarte ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo digo? A veces cuando estás muy ocupado No sueles prestar atención a lo demás Tienes razón Hoy fue un mal día para mí De principio a fin Quizá no fui muy agradable En realidad Estuviste gruñón Peor que eso Estabas insoportable ¡Ey! Un poco de respeto, por favor Tuve problemas con el bricolaje Entonces ¿Puedo ir a la casa de Martí? ¿Sabes qué? Iré contigo Me relajaré un poco ¿Vendrás conmigo? ¡Genial! Adiós, chicos En cuanto a ti Ya es hora de ir a dormir Vamos, papá ¡Apresúrate! ¡Yujú! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Ya voy a empezar! ¿No es hermoso, papá? Oh, sí Mucho Y bien Valió la pena, ¿no? Sí Gracias por el show Créeme que mejoró mucho mi humor Sí La familia Zorro Tejón Reímos juntos Reímos juntos Es así en la familia Zorro Tejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa Los amigos Las pensiones Bienvenidos A todos A nuestra familia Amigos en casa Estoy a salvo Estoy a salvo Hola, chicos Hola, Glutón ¿Le dijiste a tus padres Sobre esta noche? Sí Dijeron que sí ¡Genial! Quédate, Ludo No puedo Mi papá me espera Nos vemos esta noche ¿A qué papá y mamá Dijeron que sí? A quedarme en casa de Ludo ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, cielos! Oye Si tu cama estará libre Yo podría invitar a Viva A dormir en casa Espera, Rosy La cama de Glutón Está en mi habitación Yo soy el que puede invitar A un amigo Invitaré a Martis ¡Oh, cálmense! Cada vez que preguntamos Si alguien se puede quedar A dormir Papá dice que no Papá ama su paz y quietud Cuando hay mucha gente En la madriguera Se estresa Él tiene razón Edmundo ama la tranquilidad Sí, ese es el problema No, ese no es el problema Esa es la solución Si queremos que alguien se quede Tenemos que prometerle Que tendrá paz y quietud Está bien Pero aún tenemos Una sola cama libre Entonces que gane el mejor Eres muy gentil En venir a ayudarme A recoger champillones Casi lo que quieres Bueno, quiero pasar tiempo contigo Claro que sí Bien, mira, papá ¿Estos son buenos? Fuera mosca Oh, están magníficos Pero no son comestibles ¿Tienes algo especial que decir? Bueno, en realidad pensaba que Como Glotón no estará en casa esta noche Podemos Oh, detente Pero aún no te he dicho nada ¿Pero qué si aplastas esa hermosa Zeta? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Sí, eso parece Entonces ¿Me decías? ¿Puedo invitar a Martis a quedarse esta noche? Discúlpame, campeón Pero no será posible Te prometo que no haremos ruido Y limpiaremos la mesa Para que te acuestes temprano Muy bien Veamos Así es, niña Ella fue poseída por un extraño deseo de ayudar Cuando termine de limpiar Voy a ordenar mi habitación ¿Hay algo que quieran decirnos? ¿Puedo invitar a Viva a quedarse esta noche? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? Por favor, Edmundo Prometemos no hacer ruido Y cuidaremos a Vaya Para que tú y mamá puedan salir a pasear Yo también quiero invitar a Martis Seremos ejemplares Seremos aún mejores Seremos extra buenas Seremos mil veces mejores Vamos a calmarnos Podremos usar esta cama ¡Yo! ¡Yo, por favor! ¡Yo, por favor! ¡Yo, por favor! ¡Yo, por favor! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Felicidades Ustedes ganan No lo hicimos a propósito Bien Solo hay una cama libre La de Glotón Así que solo pueden invitar a un amigo ¿A solo uno? El primero en llegar a Aya puede invitar a su amigo No es justo Corres más rápido que yo Decidan con mis nueces Bien El primero en meter una nuez en aquel agujero gana ¡Sí! 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 ¡Oye, iba ganando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gané! ¡Martyz dormirá en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien Debo llevar algún regalo para Ludo Una piña. Le gustará. ¿Por qué me estás persiguiendo? Si Martis no puede, yo invitaré a Viva. ¡En tus sueños! ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Cortando leña. ¡No dijiste! Vamos, váyase. Tengo que trabajar. Primera vez que veo a tu papá hacer bricolaje sin quejarse. Bien, vamos. Hola, Martis. Quiero preguntarte algo. Hola. ¿Qué cosa? ¿Quieres venir a dormir esta noche en casa? Es muy amable de tu parte, pero... ¡La pasaremos genial! Podemos jugar a piedra, papel o tijeras y... Tenemos que encargarnos de los quehaceres primero. Deberías ver el estado de la madriguera. Tenemos planeada una gran cena. Papá y yo recogimos champiñones. Espero que te gusten los champiñones sucios. Mamá cocina horrible. ¡Rosy, ya basta! ¿Basta de qué? ¿No es verdad? Dejen la discusión. Campeón, gracias por invitarme. Eres muy amable, pero... ¿Alguien más ya me invitó a ir a su casa esta noche? ¡Sí! ¿Quién? Un amigo. Diablos. ¡Qué malo! Los dejo conversando. Voy a casa de viva. ¡Espera! Fue por tu culpa que no quiso quedarse en casa. ¿Estás bromeando? Ya tenía planes. Es todo. ¡Muy bien! Estoy por pensar que ahora ama el bricolaje. Hola, viva. ¿Quieres quedarte a dormir en casa esta noche? Ah, en realidad... Tendremos fiesta. Habrá champiñones para cenar. Si no te importa comer platillos sucios. Y contaremos historias. Buena suerte si puedes oírlos con vaya llorando. Bien, ¿vas a venir? ¿Vendrás? Eres muy amable, pero no puedo. Te invitó otra amiga, ¿es eso? ¿Cómo lo sabías? ¿Qué amiga? Bueno... Una amiga. Bueno, diviértete con tu amiga. ¡Sí! Al fin. ¿Quién se quedará en casa esta noche? ¡Nadie! Bien, voy a casa de Ludo. Las cosas no son tan malas. Pueden invitar a sus amigos otro día. Tenemos que esperar a que Glotón vuelva a casa de Ludo. Y tendremos que convencer a Edmundo otra vez. ¡Qué amable eres en venir a buscarme! ¿Buscarte? Espera. Yo soy el que se va a quedar en tu casa. No, tonto. No, tonto. Pregunté si podía quedarme en tu casa. Mis padres no están. Diablos. Entendí al contrario. Tengo hambre. ¿Cuándo regresa papá? La última vez que lo vimos, estaba feliz haciendo bricolaje. ¿Feliz haciendo bricolaje en mundo? Es la conducta esperada, en especial cuando se trata de complacer a los niños. Mira, lo que hice para ustedes. ¿Qué es eso? ¡Ah! Tablas. Estoy muy contento. No deberías haberlo hecho. Sí. Tablas. Para reparar la cama de la habitación de huéspedes. Así ambos podrán invitar a un amigo esta noche. Martis no puede venir. Viva tampoco puede. No es justo. ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? Es cierto. Ya teníamos planes esta noche. Sí, porque efectivamente Edmundo ya nos había invitado a su casa. Ahora entiendo. Esta vez sí que nos sorprendiste. Buenas noches a todos. Papá, invité a Ludo a dormir. Oh, es solo que... Encontraremos espacio. La familia Zorro Tejón. Jugamos juntos, reímos juntos. Es así en la familia Zorro Tejón. A veces peleamos y nos contentamos. Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos. Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones. Bienvenidos a todos. A nuestra familia. ¿Un bebé? ¿Están locos? Me duelen los oídos. ¿Por qué hay tanto ruido? ¡Campeón, glotón, paren! Ni me puedo escuchar mientras duermo. Oigan, chicas, ¿pueden dejar de hacer ese ruido? No somos nosotras. Venga, vamos a ver. Viene del cuarto de huéspedes. Dame una mano. Ajá, limpiaron el pasillo. Qué amables. Mamá, ¿qué es ese ruido? ¿Para qué son esas tablas? Lo siento, pero es un secreto. Le prometí a Edmundo no decir nada. ¿Edmundo? ¿Un secreto? Puedes decirnos. No le diremos nada. ¿Qué tal si salen un rato afuera? Pero, mamá, queremos saber. Dije afuera, dije afuera. Como sea, la mamá de Martis le pidió recoger hojas para el herbario, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero... Vamos, vayan ahora. Vamos, vaya. Sé dónde conseguir buenas hojas para el herbario. ¿Están pensando lo que yo estoy pensando? Sí. Quiero saber qué ocurre. Ustedes sigan. Los alcanzaremos. Un poco más a la izquierda. Así, perfecto. No puedo esperar. No sé lo que están haciendo. Muy bien. La última, cariño. Se verá muy bien. Edmundo y Margarita tendrán un nuevo bebé. ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Un bebé? Es muy tierno. No lo es. Será como cuando Vaya nació. Adiós, noches de paz o la dolor en los oídos. Oye, eso no es cierto. No puede ser. Tendrás que acostumbrarte. Pronto no serás la única hija de mamá. Fue igual para mí cuando Vaya nació. Pero ahora estoy feliz de tener nuestra fresita con nosotros. Bueno, creo que buscaré unas hojas para mi herbario. Sí, ya voy. ¡Edmundo! Vaya, vaya. Mi chica grande se quedó sin aire. Ah, ¿qué estás haciendo? Buen intento, Rosy. Pero es un secreto. Y un secreto es secreto. Lo anunciaremos esta noche. No tendrás que esperar por mucho tiempo. Todo lo que puedo decir es que es la mejor idea que tu madre y yo hemos tenido. Aunque no pueda garantizar que no te toleran los oídos. ¿Toleran mis oídos? Tenías razón. Van a tener un bebé. ¿Están locos? Sí. Con un bebé no tendrán tiempo de hacer nada. No más paseos. No más juegos. ¿No más juegos? Y menos tiempo para una siesta. Ni de chiste. No quiero escucharlos más. ¿Vienes, Rosy? ¿Rosy? Mamá, mamá, espérame. ¿Qué sucede? Eres tú. Eres el oso. Te tengo. Guau, espérame. Apuesto que no puedes hacer esto. Lo hice. Sí. Bien, ¿lo ves? Aún se disparar. Eres la mejor, mamá. Oye, mamá, ¿podemos irnos de la madriguera y empezar otra aventura juntas, como antes? Teníamos una buena vida antes, pero yo prefiero la de ahora, con nuestra gran familia. Y tienes a tu padre para las aventuras. Como sea, ¿no tienes un herbario que terminar? Quédate conmigo. Quiero que me ayudes a hacerlo. Ya no eres una bebé, Rosy. Y me faltan cosas por hacer. Nos vemos luego. ¿Estás bien, Rosy? ¿No jugarás con nosotros? No, lo siento. Creo que iré a buscar a mi papá. Le preguntaré si puedo vivir con él. ¿Qué? Oh, te vamos a extrañar, Rosy. Sí, yo también los extrañaré. Pero no quiero tener nada que ver con este bebé. No quiero que te vayas. Lo siento, vaya. Pero no tengo elección. Eso es trampa. ¿Y qué? No es ilegal que yo sepa. Niños, necesito su ayuda para mover algo pesado. Es parte de la sorpresa. ¿Me pueden dar una mano? ¡Tadán! Pero, ¿cómo el bebé dormirá en eso? ¿Qué? ¿El bebé? ¿Cuál bebé? ¡Papá! Perdón. Pensé que era mi papá. Sí, de hecho, acabamos de verlo. Nos pidió darte un mensaje. Lo lamenta mucho, pero le surgió algo. Ya no podrá pasar la tarde contigo. Adiós, Rosy. Mi madre me reemplaza. Y a mi padre no le importo. Oh, Rosy. ¿Eras tú la que estaba llorando? Cuéntanos todo. Gracias, chicos. Ahora debemos llevarlo al claro. ¿Al claro? Pero eso es muy lejos. ¡Ah! Allí estás. Todo listo. ¿Los demás lo saben? Ya lo hice. No olvidé a nadie. Oh, ¿Rosy está aquí? Mmm. Rosy, salió un rato. Dijo que quería vivir con Basil. ¿De dónde sacó esa idea? Es por culpa del bebé. ¿El bebé? Pero... ¿Cuál bebé? ¿Ah? ¿Sabes, Rosy? Es algo muy bueno que ese bebé venga en camino. No pienses que tu mamá dejará de amarte. Todo lo contrario. Amar a más personas no significa amar menos uno. Solo mira cómo las tres amamos a Pico. Sí. Y yo las amo a todas por igual. Vamos, Rosy. Margarita nos pidió ir al claro por una sorpresa. Allí la encontrarás. Allí la encontrarás. Muy bien. Nos vemos. ¡Mamá! Esa es mi Rosy. Te busqué por todos lados. Los niños me contaron todo. ¿Qué tienes en la cabeza? Siempre serás mi hija adorada. ¡Oye, Rosy! Fue un error. No hay ningún bebé. Pero, esperen. ¿Y la sorpresa? Edmundo y yo haremos un concierto en el bosque. ¿Eh? ¿Ah? ¿Eso es todo? Pues, ¿qué significa? Eso es todo. Tú no fuiste la que trabajó en ello todo el día. Parece que será algo muy bueno. Gracias a todos por venir hoy a escucharnos. Juntos, Margarita y yo, hicimos un nuevo instrumento. ¡Mamá! ¡Bravo! Sí. ¿Ya te sientes mejor, Rosy? Sí. Pero, mamá, ¿algún día habrá un bebé en la familia? No. Verás, los zorros y los tijones no pueden tener bebés juntos. Oh, ya veo. Es algo triste, de hecho. Ah, así son las cosas. Pero, ¿sabes? Edmundo y yo ya somos muy afortunados. ¿No aman a nuestra gran familia? Y bien, familia Zorro Tejón, ¿están listos? ¡Sí! 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 ¡Sí!